¡Woohoo Kids! ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu ¡Oh! ¡Oh! Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso, hay rosas muy bonitas alrededor de ti. Duerme bien mi bebé, descansando en la noche, hasta que llegue la mañana frente a la ventana. Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso, hay rosas muy bonitas alrededor de ti. Duerme bien mi bebé, descansando en la noche, duerme bien mi bebé y ten dulces sueños. ¡Oh! Duerme bien mi bebé, descansando en la noche, duerme bien mi bebé. Duerme bien mi bebé, descansando en la noche, duerme bien mi bebé. Duerme bien mi bebé. Duerme bien mi bebé.